Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen, y hoy les traigo un nuevo video desde otro lugar del mundo. Ahora me encuentro en Suiza, pero bueno, si no me siguen en Instagram, no se van a enterar por qué estoy acá, así que vayan a seguirme a Instagram si quieren enterarse de por qué ahora estoy acá. Ahora, a todo esto. Hoy pasó algo mientras estaba haciendo justamente un video por Instagram, que salieron unos videos de Rusher King con la China Suárez en una fiesta, bailando juntos, hablando, y, o sea, no hay dudas de que es Rusher King, porque veo mucha gente que decía, no, por ahí no es, no hay dudas que es él. Hoy les voy a estar mostrando todos los videos y todas las pruebas, y vamos a pasar también como una cronología de cómo arrancó todo esto y cómo sigue hasta el día de hoy. Si no viene, porque acá no estoy durmiendo sola, si no viene mi compañera de piso, que sí, no sé, en ningún momento, porque si no nos va a tener que cortar todo esto. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a estar viendo primero unas historias de Juario que yo estuve haciendo, hablando de cómo arrancó toda esta supuesta relación y hasta el día de hoy, que ahora supuestamente se los vio también, en una fiesta que, según lo que dicen, fue una fiesta que se hizo luego de los Martín Fierro. Después de los Martín Fierro, después de cualquier premiación y eso, suele haber algunas fiestas donde van todos los famosos. Bueno, acá esta fiesta, no sé bien por qué, creo que debe haber sido por Tommy, que es el amigo de Rusher King. Tommy Raymond, que es un fotógrafo que tal vez fue ahí a sacar fotos y Rusher fue a acompañarlo. O Rusher fue con la China, no lo sé. Estaban todos como demasiado desarreglados, no estaban súper arreglados como estuvieron en los Martín Fierro. Pero bueno, vamos a empezar. Dice que alguien, el 9 de mayo, así que hace unos días, puso. Alguien me explica por qué están Rusher King y la China Suárez sentados en la misma mesa de bar. Así que, no lo sé. Rusher King le ha dado me gusta en la foto, se los voy a estar dejando por acá. También ellos se siguen en Instagram, por supuesto. Y la China estuvo hace un ratito, o sea, ese mismo 9 de mayo, había estado subiendo esta foto que ven acá, que probablemente haya sido en ese lugar que estaban los dos juntos. Me parece bastante osado de ellos mostrándose juntos y me parece raro que no haya ninguna foto. A ver, esto podemos pensarlo como una próxima canción juntos, que ellos están tratando de, no sé, de llevarse o tratando de generar todo esto porque después vayan a sacar una canción juntos. Que me parecería muy, muy bueno. O sea, me parecería muy buena esta movida de prensa, pero no lo sé. Pero bueno, ellos se siguen en Instagram los dos, eso es lo importante. Y la China Suárez le ha dado me gusta a varias fotos a María Becerra, pero lo raro es que no la sigue. Así que lo más probable es que la haya dejado de seguir, que esto ya lo hemos visto con otras cosas que hacen esto. O sea, ahí me gusta, pero no se siguen. Entonces lo más probable es que, nada, la haya dejado de seguir. Luego, también, ellos no solamente dicen que se vieron acá en Argentina, en Buenos Aires, sino que se vieron acá en Argentina. Digo, yo no estoy en Argentina, pero bueno, en Argentina. Sino que también se vieron en Madrid hace un tiempo cuando ellos estuvieron allá. Lo que a mí me suena un poquito raro es que ella estaba en Madrid seguramente viendo a su expareja, Armando Melo Navareño, con quien ya no está más, por supuesto. Pero este chico, Tommy Raimon, que está siempre metido en estos problemas. No, este no es un problema, pero digo, cuando pasó todo lo de Ruger con María, también él estaba ahí metido con eso. Y según lo que se dice, Tommy Raimon con María Becerra, esa relación se terminó. Pero bueno, ellos estaban juntos en Madrid. Esto ya lo habíamos hablado nosotros en otro video, en el cual hablamos sobre lo de Tini y de Paul. Ahí hablamos sobre que este chico Tommy Raimon subió un carrete a Instagram con un montón de fotos, en las cuales se la ve a la China y a Ruger King. En ningún momento se sacan fotos juntos. Entonces, a mí eso también me hace sospechar de si son simplemente amigos y van a hacer una colaboración, van a hacer una canción juntos. Bueno, podrían aparecer juntos y ya, o tal vez lo hacen a propósito, lo que sea. Pero bueno, ellos estuvieron viéndose también en Madrid, no solo en Buenos Aires. Igual eso me parece bastante osado que se hayan visto en Buenos Aires, en un bar ahí frente a todo el mundo. Pero bueno, la chica en Madrid con el amigo de Ruger y después Ruger también en el mismo carrete de fotos. Todo eso se lo estoy dejando por ahí. Luego vamos a ver ahora noticias un poquito más recientes. O sea, esto, el afer de estas dos personas se está hablando hace un tiempo. Pasa que también de la China Suárez últimamente se dice que anda con todo el mundo. Desde que se separó, va, desde que pasa lo de Mauro y Cardi más o menos, que se dice que anda con todo el mundo y por ahí simplemente tiene buena onda. Pero bueno, ahora hay unos videos y hay unas cosas que ellos hicieron que ahora les voy a decir que por qué para mí esto puede ser que sea verdad, ¿no? Dice que, bueno, acá hay una nota de TN que dice la China Suárez y Ruger King, el ex de María de Serra, juntos en la noche porteña, cena y baile. Dice que nuevamente se los vio juntos. Esto lo contaron en Socios del Espectáculo. En el 13, Karina y Avicoli reveló que se habían encontrado en Madrid, que es eso que yo les contaba recién, y que ahora tuvieron una segunda salida en Buenos Aires. Así que según contó la panelista, disfrutaron de la noche porteña con cena y baile. Este romance continúa porque anoche a las 23 horas estuvieron en un restaurante de la Costanera cenando juntos y después fueron a bolichear a tequila. Y ahí es donde yo creo que en el video anterior les he dicho que los habían visto solo bailando. O sea, que no habían visto ningún tipo de beso a la gente que estuvo ahí, que seguramente esto lo hagan a propósito también, ¿no? Un poquito se cuiden, ¿no? Si bien estuvieron bailando y bla, bla, no se dieron un beso ni nada ahí frente a todo el mundo. Así que dice que hubo bastantes encuentros furtivos en Madrid entre ellos dos. Comieron hamburguesas, estuvieron frente a frente muy cerca, pero no hubo ningún tipo de beso. Así que, bueno, por ahí tratan de no mostrarlo, de no mostrarse, ¿no? Si bien varios comentaron que la versión de un incipiente romance entre la actriz y el cantante resulta difícil de creer, porque también hoy, lo estábamos hablando en el vivo en Instagram, ella tiene 30 y él tiene 21. O sea, 21 tiene él, ¿entienden? Y creo que ahora la Chira Suárez es como la hit girl con la cual todos quieren estar, y todos y todas. Y, bueno, él también, él está soltero hace muy poco tiempo y se lo ha vinculado con varias chicas, pero él sí es soltero por ahora, ¿no? Dice que podría tratarse de los preparativos para una futura colaboración musical, y si esto es así, me parece increíble. Ella igual, yo creo que, o sea, como primera canción sacó una colaboración, creo que ahora le tocaría sacar una canción sola, ¿no? Porque ella, para quienes no saben, empezó ahora con su carrera como cantautora, y la primera canción la sacó con Selly, que es un artista que es de Córdoba, que le fue bastante bien. Incluso Selly hizo un show en Buenos Aires y ella fue a cantar esta canción, pero bueno, yo supongo que próximamente, no sé, va a sacar una canción ella sola. Pero bueno, hubo varios intercambios virtuales entre Ruger y la China, likes, fotos, esta foto del bar que supuestamente estaba con Ruger, gente que en Twitter dice que los había visto juntos, en Tequila dice que todo el mundo los estaba viendo que estaban ellos ahí, pero bueno, que no se dieron ningún beso. Y ahora llegamos al momento importante de este video, que es lo que pasó después de los Martín Fierro. Voy a tomar un poquito de té para poder pasar este trago. O sea, me parece muy loco. Esto lo estuvo filmando Franco Mosoté, que Franco trabaja para el 13. Yo creo que lo hizo, no sé si lo hizo a propósito, pero bueno, fue un video que justo está Jimena Varón ahí bailando, haciendo de sus cosas, que incluso mañana seguramente vaya a ser un video sobre los Martín Fierro. Así que me lo esperan a ese video sobre los Martín Fierro. Voy a estar hablando de los looks y de los mejores momentos, así que lo esperan. Y bueno, dicen que, bueno, dicen que no. Ahí atrás se los veía ellos dos bailando. ¿Y qué es lo que pasa? Se ve que la China se da cuenta inteligente que los estaban filmando. Entonces le dice algo a él y él se va para atrás. Pero chicos, somos pocos y los conocemos mucho. Nos estamos dando cuenta igual. Y el video ya está siendo filmado. Y por más de que Roger se vaya para atrás, nos damos cuenta de que era él y de que estaban ahí hablando. A ella se la vio feliz de la vida. Ella está como en su mejor momento. Se la vio bailando incluso con Ángel de Brito. A mí me parece un flash porque Ángel de Brito ha dicho de todo en la televisión de la China Suárez. La China hasta mandó una carta documento ahí a Lan para que no hablen de ella. Y ahora se los ve bailando ahí juntos. Por eso esta gente de la televisión yo no la entiendo. Sinceramente no la entiendo. Pero bueno, ahí estaban todos juntos en una fiesta. Medio privada, obviamente, entre famosos. Y estaba ahí Roger King. Y se ve que, bueno, ahí estuvieron bailando, ¿no? Y se los vio bastante cerca, ¿no? Esto dice, según lo que dice la gente, con esto terminan los rumores y comienza la confirmación. La verdad es que yo no sé si verlo de esta manera. Yo no creo que esto sea así. Dicen que, bueno, Juario fue la que primero se dio cuenta de esto. Y fue la que, bueno, fue hilando todo. Y ahora termina en que cada... O sea, ya se están mostrando casi juntos. Así que no lo sé. No sé si ya es confirmación. No creo que ya sea una confirmación. Pero bueno, les dejo las fotos. Estaban ahí. Esa estaba tomándose un Fernet, parece, o algo así. Y él se estaba riendo. Claramente es él. Porque había gente que decía que no era él. Les voy a estar dejando acá también las cosas. Esa gorra ya la ha usado. Y la estaba usando ese mismo día de los Martín Fierro. Que el demente subió una historia. Tiene un arito de un lado que lo tiene ahí. La china, hay un montón de fotos de ella con ese short, con ese jean y ese top. Así que es ella. Así que no hay ningún tipo de duda. Y también en la parte de atrás está este chico Tommy Raymond, fotógrafo. Así que es súper amigo de Tomás, de Roger King. Así que son ellos. Así que dice que, bueno, que se lo vinculan. Falta la confirmación. Y dicen que esta es la confirmación. No sé qué piensan ustedes. Es una relación medio rara. A mí me encanta la relación, sinceramente. Pero, bueno, él tiene 21. Está, o sea, es un niño. Ella tiene tres hijos. Tiene 30 años. No lo sé. Pero, bueno, tal vez están solamente divirtiendo. Y esto no significa que vayan a terminar en pareja, ¿no? Esa fue como toda la serie de cosas que fueron pasando. Se vieron en Madrid. Después se vieron acá en Buenos Aires. Salieron a comer. Salieron a tequila. Ahora se vieron a la fiesta de los Martín Fierro. Y seguramente estén intercambiando mensajes, claramente. Y necesito saberlo absolutamente todo. Y vamos a ver cómo sigue todo esto. Ahora, algo importante es que María Becerra ya hizo un contundente tuit. Vieron que María después se arrepiente y los borra. Pero siempre que pasan estas cosas, está ahí y puso me encuentro en el piso. Puso María como diciendo que no estaba del todo bien. Así que no lo sé. Como que no le cayó muy bien esto. Bueno, porque nada, debe ser muy difícil darte cuenta de que la pareja con la que estabas antes, bueno, ya está en otra etapa, ¿no? Que ya está juntándose con otras personas y que ya está conociendo a otras personas también. Ahora, también dicen que María está con Dani, que es otro rapero, otro trapero. Así que, no sé, ojalá que confirmen pronto. Así que si quieren, déjenme en comentarios qué les parece esta relación. Y nada, dejemos también que ellos disfruten. Si quieren conocerse, si quieren estar juntos, si quieren besarse, si quieren salir, que lo hagan tranquilamente. Son jóvenes y guapos, así que lo pueden hacer. Así que, bueno, muchas gracias por estar en este video. Déjenme un comentario y un me gusta, que eso me ayuda un montón. Vayan a seguirme a todas mis redes sociales. Y si quieren también pueden usar mis descuentos, que también están abajo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!